Hola, ¿qué tal? Saludos para todos en Enlace de Noticias. El cronista deportivo Ariel Kiceno se dispone a viajar en los próximos días al cubrimiento del Mundial de Fútbol Rusia 2018, cubrimiento que hará para Enlace de Noticias y Pasión por el Deporte de Enlace de Televisión. Bueno, seguimos trabajando para poder lograr este proyecto, este objetivo 2018 y es estar en la Copa Mundial de la FIFA en Rusia. Enlace de Noticias, Enlace de Televisión, Pasión por el Deporte, segundo Mundial en el cual con el favor de Dios estaremos haciendo cubrimiento periodístico y contándole a los barranqueños lo que suceda en esta cita orbital. Así es, estaremos al lado de nuestra selección Colombia, en Moscú, en Kazán, en Samara, en donde juegue nuestra tricolor, igualmente al lado de las selecciones sudamericanas, teniendo en cuenta que estará Brasil, Uruguay, estará Argentina y estará también Perú. Es un nuevo Mundial de Fútbol el que cubre Ariel Kiceno, pero esta vez el esfuerzo para llegar al continente europeo ha sido mayor. Bueno, el proyecto hoy está en un 60-65%, pues sin duda alguna el apoyo de la clase empresarial del puerto petrolero, algo de la clase política y amigos que se suman a esto, cualquier aporte es importante para lograr este objetivo y bueno, gracias a ellos, gracias a los patrocinadores, Pasión por el Deporte, Enlace de Televisión estarán presentes en Rusia. Sin duda alguna es cumplir un sueño, es una cosa grandísima estar en un Mundial de Fútbol, lo que se vive allí dentro y fuera de cada estadio es inolvidable, es, bueno, sí, queda un corto de palabras para explicar lo que se vive allí y eso es lo que queremos contarle en parte a los barranqueños, lo que se vive en un evento tan importante como el Mundial de Fútbol. Kiceno hace parte de un grupo importante de periodistas santandereanos que estarán en Rusia 2018. Bueno, va un importante número de prensa de santandereanos, hoy a nivel nacional nos reconocen eso, el esfuerzo que se hace en Santander por parte de la prensa para estar en eventos internacionales, muchos de ellos al lado de la Selección Colombia. Pero bueno, Pasión por el Deporte, Enlace de Televisión, en alianza con 5 en Deportes de la ciudad de Bucaramanga, del colega Armando Araque, estaremos haciendo este cubrimiento y trayendo información para todos los santandereanos. Buen viento y buena mar para este inquieto comunicador, cuyos retos lo llevan cada vez a superar metas más exigentes como en esta oportunidad.